Con el carro, ¿de acuerdo? Permiso, primera dama. Gracias, permiso. Mira, está bien corta. Mira. La levanté, pero está lejos. Viene el otro, viene el otro, viejo. ¿Qué está todo? Sí, bájalo un poquito. Estoy atravesado. ¿La permiso, dónde? Sí, ahorita. ¿Ves? ¿Ves? ¡Ves! 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 ¡Mato, viejo! ¡Vamos, coche! ¡Vamos, coche! ¡Tengo cuatro horas ahí grabando! ¡Vamos, pe! Víctor. Estoy más al aire todavía. ¡Chivo, chivo! ¡A ver, meta! Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Ahí nos miramos a las anidas? No, es ahí, sí ¿Vale? 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 ¿Vale?